Se acerca el Día de las Infancias y en Roca ya hay varias campañas solidarias para recolectar juguetes, comida para compartir con los chicos, para merendar. Así que conocemos algunas de estas campañas que se están llevando a cabo por parte de algunos merenderos y además de la Naranja Judicial, el Gremio del Poder Judicial. Se acerca el Día de las Infancias y desde diferentes espacios están realizando colectas de juguetes y golosinas para agasajar a niños y a niñas de roca. Desde la Naranja Judicial iniciaron una campaña que se extiende hasta el próximo viernes. Desde la Naranja Judicial iniciamos una campaña de donación de juguetes, la que se va a llevar a cabo en todas las localidades de la provincia de Río Negro, en los edificios del Poder Judicial. Bueno, nosotros acá en Roca iniciamos la campaña en el día de hoy y vamos a culminar el día 19 de agosto para poder hacer entrega a las distintas instituciones o merenderos, en este caso de General Roca va a ser al merendero Corazón Solidario, los juguetes que juntemos que pueden acercar tanto a la comunidad judicial como a la comunidad en general para hacer entrega ese día a los niños y niñas por el festejo del Día de las Infancias. También el merendero Los Picapiedras inició una colecta para realizar una linda fiesta el próximo 20 de agosto. Sí, la verdad que como otros años tenemos las mismas expectativas, pasar un día hermoso junto a los chicos y nada, lo más divertido que se pueda. ¿Dónde va a ser la fiesta? ¿En qué lugar? ¿Qué día? En el merendero, como no tenemos el lugar, son muchos nenes, no lo vamos a hacer en el merendero, va a ser, digamos, en una plaza de la Tomadero Club, donde van a haber inflables, van a estar los disfraces cabezones, va a haber una merienda, va a haber una mesa dulce para compartir y muchos regalos. ¿En qué fecha va a estar la fiesta? La fiesta está programada para el sábado 20 a partir de las 3 de la tarde. ¿Cómo puede hacer la gente para colaborar con el merendero? La verdad que estamos flojitos con el madrinaje de los chicos, faltan madrinas y padrinos todavía, pero igual estamos pidiendo juguetes en desuso, que se puede reemplazar a alguno de los nenes, digamos, con un obsequio. Y juguetes, caramelos, golosinas, algo preparado por alguien en la casa, algo casero, lo que ustedes puedan. ¿A cuántos chicos, a cuántas familias atiende el merendero aproximadamente? Estamos en 55 familias, alrededor de 160 chicos, un poco más. Todas personas del sector norte de Acá de Roca, ¿no? Y tengo dos familias de Altabarda, después por San Juan y otras alrededor de donde está el merendero, que es Piedra Buena, el 3.800. Bueno, ya por último, contanos dónde puede acercar la gente las donaciones para esta linda fiesta que se viene por el Día de las Infancias. Bueno, como siempre, Mitre 2490, la esquina de Damas Patricias, y lo que puedan, y si es algo casero, mejor. Golosinas les encargamos, juguetes para los chicos en desuso, y bueno, todo es bien recibido.